Es un intento de pensar la fe desde la mirada del pobre o de la mirada de las víctimas del sistema injusto en el que estamos, en el que vivimos. Y no simplemente, como otras teologías hacen, pues desde la mirada del incrédulo, del agnóstico o del secularizado o el de otras religiones. La mirada es aquí la perspectiva del pobre. Esa mirada nos permite descubrir algo que pertenece a la entraña misma del misterio de la fe cristiana, que es la vinculación que existe entre la fe en el Dios cristiano, que no es cualquier fe, sino la fe justamente del Dios revelado en Jesucristo, y la justicia interhumana. Y eso se percibe porque el Dios cristiano no es simplemente, como tantas veces suelo decir yo, no es simplemente la ficha clave de un puzzle que ordena toda la realidad y que la configura, sino que el Dios cristiano es un Dios que ha irrumpido en la historia para traer salvación a los pobres. El libro tiene un capítulo introductorio donde trato de justificar cuál es la fuente de esta teología y cuál es la perspectiva de esta teología. A continuación, recojo la tradición judía, bíblica, de la relación Dios-justicia, partiendo de la experiencia del Éxodo y la experiencia de Moisés, de ese Dios que baja porque ha escuchado el clamor de su pueblo, y que cuando Moisés le pregunta a un nombre, le da un tetagrama, unas palabras que en realidad no tienen significado, que es Yahvé y que lo que quiere decir, bueno, el nombre me lo irás dando tú según me vaya comportando con vosotros. Me daréis el nombre según me vaya comportando con vosotros. Yo soy como me mostraré con vosotros. Y a partir de ahí, pues yo sigo todo un hilo conductor que muestra cómo ese Dios es el Dios de la misericordia, es el Dios de la justicia, es el Dios de los pobres, es el Dios de las viudas, es el Dios que está contra los ídolos, que producen víctimas, etc. Y luego, el tercer capítulo, eso, cómo acontece en Jesús de Nazaret, en la experiencia creyente de Jesús de Nazaret, que para mí me parece un tema muy importante. Jesús es un creyente que tiene esa misma experiencia de que ese Dios de la justicia es un Dios al que se le puede invocar como padre, que eso le lleva a construir la fraternidad, le lleva a luchar contra todo aquello que deshumaniza, que margina. Y luego, cómo finalmente, y dentro del tema de Jesús, cómo finalmente la afirmación, la confesión, más que la afirmación, la confesión de la divinidad de Jesús, que la Iglesia expresa en los concilios cristológicos del siglo V y del siglo IV. Esa es una afirmación que fundamenta, de una manera, a mi modo de ver, con mucha densidad, el tema del servicio de la fe y a la justicia. Porque, claro, si Jesús es Dios, si Jesús es Dios, entonces, si en Jesús estaba Dios, si Jesús estaba presente en Dios, entonces, el valor del pobre, de la víctima, tiene un valor teológico absoluto. Cuando yo digo que, cuando he dicho, recordando el Evangelio y recordando la vieja tradición, que los pobres, las víctimas, son vicarios de Cristo, que allí está Cristo presente, estamos diciendo que allí está presente Cristo, y si está presente Cristo está Dios, porque Dios estaba en la cruz presente, estaba en la cruz, reconciliando al mundo. Y eso, eso que dice el Nuevo Testamento, luego se formuló en categorías metafísicas. Entonces, el tema de la divinidad de Jesús tiene, en mi opinión, ese valor, ese valor de absolutizar la dignidad de las víctimas de la historia. Y, por lo tanto, pues eso, teológicamente, por lo menos para mí, pues es de una importancia capital. El compromiso más urgente es el compromiso con los pobres y con las víctimas del sistema. Y ese compromiso pasa por denunciar que el sistema económico es un sistema de raíz injusto, que además el sistema capitalista y la economía del mercado y la economía financiera no va a ser capaz nunca, nunca, nunca de redistribuir la riqueza. Porque el día que redistribuya la riqueza y se quiera dedicar a redistribuir la riqueza con la misma eficiencia que la produce, ese mismo día dejará de ser sistema capitalista. Será otra cosa. Porque hay algo que es fundamentalista en el sistema capitalista, que es el máximo beneficio. Y esto es intocable, este es un dogma intocable. Y además que no admite admenéuticas. Bueno, durante mucho tiempo, algún tiempo, siempre ha habido gente que quiere renovar, reformar, eso no es posible. Al final, la crisis que vivimos indica que eso no es posible. O sea, yo estoy convencido que la tercera guerra mundial se ha producido de manera incruenta. ¿Y cuál es la tercera guerra mundial? La crisis financiera, la crisis del mercado financiero. Eso está reordenando y reajustando el mundo. Y la está reajustando hacia la baja. Y nosotros, que somos ciudadanos del primer mundo, estamos percibiendo claramente cómo hay una parte de la sociedad que la clase media baja o que se está tercermundializando. ¿Qué quiere decir? Tiene que trabajar como se trabajaba a sueldos del tercer mundo, con seguridad del tercer mundo, salud del tercer mundo y educación del tercer mundo. La solidaridad o la lucha por la justicia no es una consecuencia de la teología, una consecuencia moral. No, no. Está en la entraña misma de la reflexión teológica. Por lo tanto, no es algo que se deriva. No, no. Es algo que es central en esa reflexión. Es central. O sea, porque ese tema de la sacramentalidad de los pobres a mí me parece muy importante. Me parece tan importante como esto que voy a decir, que no está en el libro, pero lo voy a decir ya que estamos aquí. A mí me parece terrible que en España se pongan vallas con cuchillas para que no puedan pasar los inmigrantes. Y yo tengo que decir que el Dios de Jesucristo, donde está, es en los inmigrantes desgarrados por esas cuchillas y no en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia del Gobierno Español, aunque su ministro vaya a misa todos los días a acumular. Es así de dónde está. Fui forastero y me acogisteis. Fui forastero y no me acogisteis. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y eso no se lo salta a nadie. No se lo puede salta a nadie. Eso está en el Evangelio, ¿no? Y eso es, para mí, y eso es, insisto, eso antes, ese texto de Mateo, tuve hambre y me diste de comer, antes que una exigencia ética, es una revelación de dónde está Dios, ¿no? ¿Quién es Dios, sino dónde está en este mundo y en esta sociedad? Yo estoy persuadido, estoy convencido de varias cosas. En primer lugar, que la Iglesia no ha sido muy capaz de hablar de felicidad y de alegría, porque habla siempre de imperativos morales o, como dice el Papa actual, habla mucho con cara de vinagre. Eso, por un lado, y eso me parece un gravísimo error de la Iglesia, porque luego dice que anuncia un Evangelio, que es una buena noticia. Y claro, luego dice, oiga, padre, me dice usted qué es esta buena noticia, entonces no sabemos contarlo, ¿no? ¿Y qué es la buena noticia? ¿Por qué hablo de la felicidad? Porque a mí me parece que la experiencia de Dios o la experiencia de Jesucristo o la experiencia de su espíritu, eso que es la experiencia cristiana, es la experiencia de que uno va por la vida en muy buena compañía, en muy buena compañía.